Estas son las tres curiosidades sobre animales que seguro que no sabías. Comenzamos con el vídeo. En primer lugar, comenzamos con la rabia que transmiten los animales a las personas con la mordedura. Y es que esta rabia es tan letal que cuando tienes síntomas ya estás muerto. Y es que se trata de la enfermedad bérica más grave del mundo, que se transmite a las personas por la saliva a través de las mordeduras de animales domésticos como pueden ser perros o gatos o salvajes como los murciélagos o los tejones. Y es que si la persona no recibe ningún tipo de asistencia sanitaria en el momento oportuno puede fallecer muy rápido, especialmente cuando ya ha comenzado a desarrollar los síntomas ya que no existe ningún tipo de tratamiento. En segundo lugar tenemos a las cucarachas, las cuales pueden sobrevivir hasta tres semanas sin cabeza. Y es que aparte de lograr sobrevivir hasta tres semanas sin cabeza, también pueden volar hasta cinco kilómetros por hora y probablemente sobrevivirían a la raza humana. No, nosotros no distinguiríamos ni ellas lograrían sobrevivir. Y por último y en tercer lugar, esta curiosidad me ha llamado bastante la atención, ya que al parecer las ratas no pueden vomitar. Y es que la peculiar forma de su sistema digestivo hace que tengan una barrera que hace que el reflujo sea prácticamente imposible para ellas. Por eso los venenos para acabar con las plagas son tan efectivos contra este tipo de animales. Otros animales sí tienen este reflejo, por lo que al ingerir algún tipo de sustancia nociva, el cuerpo reaccionaría expulsándolo del organismo. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao gente!